La Alianza de Chiapas y la Organización de las Naciones Unidas ha permitido encaminar al Estado a erradicar la pobreza extrema, disminuir la muerte materna infantil, combatir la desnutrición y alejar a la entidad de los últimos lugares del subdesarrollo, afirmó el gobernador Juan Sabines Guerrero. Chiapas requiere de las Naciones Unidas que estén aquí presentes, de sus integrantes, de sus miembros, que nos sigan fortaleciendo a nuestro Estado y aquí estar para continuar hacia el futuro, hacia un Chiapas cada vez mejor. Al encabezar la conmemoración del 67 aniversario de la firma de la Carta de las Naciones Unidas en la Plaza de la ONU, en la Torre Chiapas, el mandatario habló de los diversos convenios signados con las agencias para cambiarle el rostro a la entidad. Y hoy hemos reducido, hoy se ha ido reduciendo la pobreza extrema en nuestro Estado. No quiere decir que ya no exista, se va reduciendo y tenemos que continuar con esa labor todo el tiempo. Esto no se puede frenar. La política social tan agresiva que hemos impulsado en esos años no se puede frenar. No podemos detenernos y también vamos a cambiar de visión en respecto a políticas públicas. Sabines Guerrero manifestó su beneplácito por la disposición del gobernador electo Manuel Velasco Coello. Afortunadamente, el gobernador electo Manuel Velasco ha sido muy enfático en continuar con la estrategia de los objetivos de desarrollo del milenio de Naciones Unidas. Y eso nos lo celebramos profundamente. Por su parte, el coordinador de la ONU en Chiapas, Oscar Torrens, recordó que al inicio del gobierno de Juan Sabines Guerrero, este buscó un nuevo marco de solución para la pobreza, marginación y desigualdad en la entidad, que a finales de 2006 se ubicaba en el primer lugar con menor índice de desarrollo humano del país. Así, así nació en octubre de 2008 la agenda Chiapas ONU. Quizá la principal estrategia planteada por el gobernador Juan Sabines fue la de colocar la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio como meta principal de su mandato, logrando incluso que el Congreso del Estado los elevara a rango constitucional en junio de 2009. Al pasar el tiempo y con los resultados obtenidos, se demuestra que la idea fue bien pensada y logró atraer reflectores del ámbito nacional e internacional. Ciertamente, Chiapas eligió una estrategia noble y poco cuestionable. Sin embargo, no todo ha sido sencillo. En 2010, 18.388 millones de pesos fueron los montos destinados al cumplimiento de los ODM en Chiapas. Asimismo, se priorizó la focalización de estos recursos en los 28 municipios del Estado con menor índice de desarrollo humano. El gobierno del Estado ha firmado acuerdos con la UNICEF, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Internacional para las Migraciones, OMS, OPS, PNUD y la UNESCO, entre otras agencias. En Tuxtla Gutiérrez, con imágenes de Alberto Salinas y Germán Ortiz José Ángel Gómez Sánchez, TV10 Noticias.